19 de agosto 2023, estamos aquí en el complejo turístico con dos héroes. Y es un honor para nosotros encontrarnos con dos veteranos de guerra. El señor Julio Martínez, clase 62, y el señor Emilio Calviño, clase 63, ambos de Quilinos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias por elegirnos. No, muchísimas gracias a usted por la atención que le han dado. Recomendálo, lo vamos a recomendar a todos, a todos los compañeros que nos van a visitar. Muchas gracias. No vamos a volver a visitar. Grande, gracias. Que así sea, que así sea, Julio, que así sea, Julio. Y a usted, don Emilio, ¿le gusta el lugar? Sí, me encanta el lugar. Y agradecerle a mi compañero que me trajo acá y a conocerlo acá. Estas cabañas que son hermosas. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Al contrario, el agradecido soy yo, somos nosotros, con mi madre, que ustedes estén aquí hoy, en este día tan especial, donde se realiza en nuestro pueblo, Villa del Valle de Tulumba, el primer encuentro nacional de granaderos, con la presencia de los veteranos de guerra, nuestros queridos héroes de Malvinas, así que, una vez más, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Cabañas del Camino Real, Villa Tulumba, Córdoba, Argentina.